En las cocinas en U es básicamente lo mismo, pero recuerden que para una cocina en U algo fundamental es el espacio de tránsito, por ejemplo acá no caben dos personas, en una cocina en U tan reducida, donde nada más le dan un espacio de 90 cm, no se ve bien, una cocina en U debe tener como mínimo de tránsito 1.20, o sea, espacio entre mueble y mueble, o sea de manera que para yo hacer una cocina en U, debo contar con 60 cm en el mesón, recuerden que el mesón debe medir más que el mueble, para que la humedad no nos vaya a penetrar en las puertas, 60 cm del mesón, 1.20 de la zona de tránsito y otros 60 cm, tiene que ser de 2.40, el espacio para poder realizar una cocina en U, y verificar que tipos de elementos pueda colocar en mi cocina, si yo quiero poner un aceitero, el aceitero no lo puedo poner al lado del posuelo, no va a ser funcional, o colocar la basurera al lado del posuelo, no va a ser funcional, el aceitero o condimentero debe quedar al lado del posuelo, y obviamente como les decía, la basurera al lado del posuelo, aquí vemos un condimentero al lado del posuelo, y vemos la basurera al lado del posuelo, en las cocinas en U, debemos verificar muy bien, 1. la zona de tránsito, si lleva a isla, que medidas voy a hacer la isla, una o, perdón, la barra, una buena barra, es de 60 cm, y ahí para abajo, 40 cm, si le voy a incluir mueble en la parte inferior, debo tener en cuenta que debo respetarle más o menos 20 cm mínimo entre el mesón y el mueble, porque si yo deseo sentarme ahí, es muy importante que tenga el descansapiés, como se dice, el guardapiés, o sea, que el mesón vaya más volado que el mueble, volado menos de 20 cm, el volado es de 20 cm, si es muy tacada y no hay 20 cm, pero es muy poquito, normalmente es 20 cm para que quede bien, el mueble de nevera, alguien me preguntaba una vez, porque el mueble de nevera debe ir de la misma medida del mueble inferior y no de la misma medida del mueble superior, porque queda muy incómodo, los muebles de nevera normalmente siempre deben ir de la misma profundidad de los muebles inferiores, asimismo como las torres, las torres siempre deben ir de acuerdo a la medida del mueble inferior, porque igual un herraje, por ejemplo, una torre de espejo, una torre de espejo tenía 52 cm de profundidad, entonces no te va a dar un mueble de 30 cm, siempre deben ir con base al mueble inferior, un dato que ustedes deben tener muy en cuenta, es que cuando realicen su cocina, verifiquen antes de instalar o antes de despiezar las medidas de la torre, hay gente que despieza los módulos, despieza un módulo, no, este módulo lo va a hacer de 90 cm, y la torre la va a hacer de 1 a 90 cm, porque apenas es esa torre, no, todo es, todo tiene que ir de la mano, dale de atrás en las colinas de la torre, atrás, la primera, la primera, es esta, es esta, como pueden ver esto es una torre, aquí se ve la parte, mejor le tomaron fotos al diseño, y miren que va parejo con los muebles superiores, entonces, se supone que yo tengo 90 cm hasta el mesón, y debo dejarle 60 cm entre el mueble inferior, ese error es muy común, cuando las personas están empezando, ese es el error, la razón que cometen, yo también lo cometí, por eso les digo, y todos lo han cometido, a cualquiera le muere un tío, si usted equivoco, vuelvo allá, si o no, 90 cm más 60, 1,50, más 80 de mueble superior, ¿cuánto me está dando? 230, si o no, le resto el rebanco que son 10, 220, esa medida de la torre, les debo verificar primero, de qué medida voy a hacer el mueble superior, no es el mueble inferior, porque ya sabemos que esta medida es estándar, 90 y 60, en el mueble superior es donde yo puedo variar la altura, entonces, esa altura es la que debo aplicarle en la torre, porque si usted hace la torre de 2 metros, a mí me pasó de 2 metros, cuando instalé el mueble y me quedaba la torre más abajo que el mueble, hay que repetir la torre, porque vos no puedes bajar el mueble superior, o cortar el mueble superior, usted no da, debe de verificar eso, eso mismo debe aplicarlo cuando vas a instalar, o si son 10 centímetros, no puedo decirle el mueble, vale, eso es un cabocito abajo y te va a montar la torre y más cabocito, ¿por qué les cuentan resistentes entre muebles inferior y... ¿por qué? porque recuerden que el mueble tiene 90, ¿ves? perdón, el mueble tiene 80, es al picadero más alto, pero es que usa el picadero ya de 70, ya no necesitan una escalera, necesitan una tabla, entonces, le voy a responder la pregunta, 80 se muerde con mesón, más 60, 1.40, más 80, 2.20, lo que pasa es que les digo de una vez, les cuento el mortero para que no vayan, porque se vuelve pronto y ya, les volvérselo a descontar, ¿por qué les cuenta que la torre era encima del mortero? exactamente, debe ir siempre encima del mortero, porque normalmente la torre hace parte de la cocina, si no va, igual, si no va encima del mortero, tiene que ir en patas, la torre no puede ir al piso, entonces, normalmente son 10, en las torres, entonces, ya vimos el primero que hay que tener muy en cuenta, ese es un error común, luego viene otro error común, y es que empiezan a instalar todo, y la torre la dejan de última, ahí hay un error, porque resulta que los chablanes, muchas veces varían las medidas, hay chablanes que vienen de 8, de 9, de 10, y la gente muchas veces dice, mide, descuentan el chablán, o sea, metálicamente, descuentan el chablán, un chablán normal de 8, de 10, pero a veces llegaron en producción y ya lo cortaron de 8, y usted lo instaló, porque un chablán uno no lo mide, sino que uno simplemente, y uno ya que le descuenta el chablán, y cuando instala todos los miemontes a la torre, hay un nivel de 4 o 5 centímetros, primero instale la torre, y luego de la torre, que es el nivel de la cocina, es obligatorio, es como yo les decía, volvemos ya a la imagen, a la en la que estábamos, ahí, antes, y es que el mueble siempre superior, o el mueble inferior, se debe empezar a instalar, es que ahí se me encuentran dos ideas, cuando dijiste que eran, en el de la cocina, esas torres quieren instalar, exactamente, pero con el nivel de la torre, usted puede instalar, usted puede instalar la torre de último, pero con el nivel de la torre, o sea, no se ponga a medir primero, sin medir la torre, siempre llévese la base del nivel de la torre, para que los muebles queden, usted puede empezar, en el de la torre, acá hay una torre al lado de la nevera, comúnmente puede ir una torre al lado de la nevera, desde la torre tomas el nivel, hasta la esquina, y ya desde la esquina, empezás a instalar los módulos, vos puedes empezar a medir desde un costado, a medir el nivel, pero la instalación debe ser desde la esquina, debe ser desde la esquina, listo, para que tengan cuidado, en los muebles, en los muebles, por ejemplo, de nevera, me decía, una pregunta que comúnmente la gente hace, puedo instalar un posuelo, o puedo instalar la cubierta al lado de la nevera, y yo le digo a la gente, si, es posible, no, pero es que las neveras, vienen con una pintura electrostática, que es una pintura especial, y que resiste ese tipo de trabajo, no vas a poner el bobón ahí, sino que vos le dejas un espacio mínimo al mesón, que es más o menos de 8 a 10 centímetros, o sea, debes de tener en cuenta, que el posuelo, si va en una esquina, debe estar retrasado 10 centímetros, o lo mismo la cubierta, ellos no van a ir al toco, ese calor, la nevera tranquilamente te lo soporta, lo mismo el agua, para que tengan muy en cuenta, o sea, es posible que lo pasen, ya si quieres colocarle un panel divisorio, le colocas un panel en el mismo aglomerado, completo, como si fuera la nevera encajonada, ¿viste? Imágenes de las neveras, sin encajonar, tranquilamente lo puedes hacer.